Hola, hola mis amigos, buenas tardes, tengan todos si que ven ustedes, soy su amigo el gallo Pablo, el gallo el corrido, cantante y compositor del puerto de Acapulco, mis amigos hoy estamos a sabadito alegre 18 de mayo del 2024 y vinimos al revolgadero porque vamos a grabar todo lo concierniente a la camoto así que ya vemos muchos motociclistas aquí mis amigos y pues esto se va a poner bueno o ya estará bueno no sé yo vengo llegando vamos a ver ahorita qué tal se está comportando la racita bueno pero también aquí me llama la atención que el mar de fondo pues casi casi ya no dejó playa o o muy poquita playa miren aquí en el revolcadero muy poquita playa amigos vamos a ver desde acá miren como sabe pero está gentío es un gentío enorme eh miren vengo llegando aquí a la playa amigos hay poquita playa pero miren hay infinidad de gente lleno lleno será por la camoto seguramente aunque la camoto va a ser allá en el príncipe ahorita vamos a ir al príncipe que esta playa está tapadísima de de bañistas allá está el príncipe miren miren cómo está el perdón el el revolcadero desde luego por lo de la camoto pues vamos a caminar un ratito para que ustedes vean cómo está comportándose esta bonita playa aquí pero bueno vamos a caminar mejor para para el otro lado para comenzar desde acá desde la otra punta aquí estoy hasta la mitad del a la mitad pues entonces vamos a empezar hola saludos vamos a comenzar desde acá desde la punta de acá a grabar este vídeo para que ustedes vean todo cómo está esta bonita playa está llenísima amigos llenísima llenísima de gente miren ahí está cómo se está comportando esta bonita playa y miren saludos como la están pasando como la están pasando del estado de la camoto de por si vienen porque me da mucho gusto salió salió el canal se llama el gallo pavo y se los encargo el youtube salió ahí está mis amigos ahí está esta gente así está disfrutando las vacaciones dice que dice que ellos son vacacionistas no vienen por la camoto mis amigos no vienen por la camoto pero miren cómo se está comportando el turismo algunos vienen por la camoto desde luego otros porque pues son vacaciones según ellos o para ellos o para ellos más bien dicho para ellos son vacaciones está bien el pretexto o el motivo es lo de menos amigos el chiste que están aquí disfrutando de esta bonita playa miren miren cómo está yendo el revolcadero amigos ahorita vamos a ir a la playa del princes porque allá ha de estar llenísimo también por esto de la camoto pero voy a grabarle primero esta playa del princes para que ustedes vean cómo está esta bonita playa la verdad mis amigos hoy no pensaba venir a grabar acá al revolcadero ni al princes hoy me tocaba grabar allá en la playa y cacos y en la playa de las hamacas pero tenemos saludos pero pero les decía que me di cuenta que iba a estar el la camoto acá y dije no pues no me lo puedo perder esto de la camoto va a estar llenísimo y miren no me equivoqué así que mis amigos de aquí vamos a empezar de aquí vamos a empezar miren miren nada más le voy a mostrar ya el zoom miren cómo está lleno y es mismo y el mismo de amigos ahorita vamos a caminar toda esta playa esta bonita playa hasta donde lleguemos o hasta donde nos alcance la pila en fin en fin vamos a caminar ahorita quiero mostrarle aquí cómo está lleno las sombrillas las sombrillas los vendedores obviamente están pues haciendo su agosto verdad y miren así que vamos a hacer la caminata mis amigos para que ustedes vean cómo está comportándose el turismo en esta bonita playa de el revolcadero bien nada más aquí los chavos en la tabla en su tabla miren ahí están bueno bien bien llenísima está de gente la playa el revolcadero miren las sombrillas están llenas mesas sillas todos llenos llenísimo llenísimo aquí van a salir varios vídeos amigos van a salir varios vídeos amigos así que espero que todos los vídeos que salgan de aquí del revolcadero y del princess los miren 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 ahí está el oleaje está bonito amigos bonito bonito miren 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 Hola Saludos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primo! ¡Saludos! ¡Saludos a la banda! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Cómo ven mis amigos? Miren El oleaje está precioso, 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 amigos Muy bien mis amigos, así llegamos al final de este bonito video de la playa El Revolcadero, miren, aquí está El oleaje está precioso, amigos Le decía a la playa El Revolcadero, en su primer video mis amigos Aquí le vamos a grabar No sé si tres videos en esta playa Y de ahí nos vamos hasta el Prince, así que Este es el primer video de aquí de la playa El Revolcadero, espero que les haya gustado Luego del próximo video Ya saben, son dos canales del Gallo Pavo Dos canales del Gallo Pavo Y también estamos en Facebook Como El Gallo Pavo Es una página del Facebook, así que Búsquenos en los dos canales, se llama El Gallo Pavo Uno está con camisa roja Y el otro con camisa blanca Los dos estoy con Con sombrero Así que Uno tiene Veintiséis mil seguidores Y el otro tiene cerca de cuatro mil seguidores Así que, espero que me sigan en los dos canales Porque en cada canal le paso un video diferente O sea, no es el mismo video Es diferente el video Así que, si aquí grabé Si por este canal Ven el video número uno Busquen en el otro canal El video número dos En el otro canal Así que, en cada canal paso videos diferentes Ahí se los encargo, se llaman El Gallo Pavo Los dos videos, los dos canales Saludos, Paz